El periodismo es un reflejo de esas narraciones. No, un momento, esto no puede empezar así. Hay que explicar de dónde viene todo esto. El 14 de octubre de 2019 terminó el juicio del procés. La sentencia condenó a 12 políticos catalanes. Nueve de ellos apenas de cárcel por maversación y sedición. Ninguna estrategia. Me limité a cumplir con mi cargo como presidente del Parlamento. El 1 de octubre... El juicio se remonta a los hechos del 1 de octubre de 2017, cuando el gobierno convocó un referéndum por la independencia de Cataluña. Fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. En estas condiciones no podemos hacer el referéndum que hubiéramos querido, pero aún así vamos a hacer el referéndum y estamos en condiciones de afirmar, de forma clara y firme, que hoy va a haber un referéndum. Las autoridades españolas intervinieron en los colegios electorales y cesaron al gobierno de Cataluña. Una vez se conoció la sentencia, se convocaron movilizaciones y protestas. Vale, ahora sí. Ya se puede continuar. Este comienzo ya se entiende mejor. Un flashback para situar al espectador suele funcionar. Yo estuve allí. Leer la prensa de esa semana me hizo preguntarme ¿qué versiones predominan en los medios? ¿Hay otras verdades que no se publican? Para encontrar respuesta a esta pregunta, hice un análisis de la prensa escrita más leída en España y Cataluña. Dieciocho periódicos. Calcule las 50 palabras más usadas en los 924 artículos de estos periódicos. Disturbios aparece 994 veces. Violencia se nombra 703. Y protestas 846. Mientras que manifestación y huelga aparecen 468 y 479 veces respectivamente. ¿Aquello de lo que más hablan los medios viene determinado por lo que sus lectores demandan? ¿O son los medios los que crean esas narraciones y los lectores las convierten en propias? Hay periódicos que pretenden sumergir al lector en una atmósfera bélica, usando palabras como batalla, zona cero, ofensiva, proyectil, asalto, como si su intención fuera a relatar un ataque y la necesidad de defenderse. Otros periódicos prefieren usar palabras como libertad, indignación, marchas o derechos humanos. Algunos combinan ambos tipos de palabras. Lucha no violenta, protesta pacífica aparecen en algunos artículos junto a batalla, asedio o algarada, dándole un tono épico a la representación de las manifestaciones. Pero no solo es importante fijarse en aquello de lo que se habla mayoritariamente. Los artículos son como guiones de películas. En algunas películas importa la acción y no detenerse demasiado en cómo son los personajes. En otras, en cambio, se profundiza en sus motivaciones. Y eso se da también en los artículos. Cuantos más adjetivos y sustantivos se dedica a los protagonistas y antagonistas de la historia, más descripciones tenemos de ellos y de sus acciones. Por tanto, más creemos los lectores saber sobre ellos. Los que se posicionan en contra del movimiento independentista usan adjetivos de manera despectiva para definir a los manifestantes. Manifestantes secesionistas, jóvenes radicales, independentistas violentos. Mientras que los periódicos afines al independentismo usan los adjetivos para construir una imagen positiva y cercana. Es por eso que empecé a buscar quiénes eran los protagonistas de los artículos, para ver cómo hablaban de ellos. En todo conflicto hay distintas versiones y todas las versiones están definidas por sus protagonistas. Los protagonistas son los sujetos de las oraciones. Que sean los sujetos de las oraciones quiere decir que interesa poner el foco de atención sobre ellos. Los antagonistas son aquellos que hacen lo contrario que el protagonista. Suelen aparecer como el complemento indirecto. Desarrollé un programa para buscar los sujetos más frecuentes de cada artículo y luego ver cómo se describen. En la mayoría de artículos los protagonistas son o policías o manifestantes y a estos últimos se les llama de muchas maneras. A veces se les nombra como manifestantes. En otros artículos les denominan radicales. Algunos lo unen, manifestantes radicales. Unos artículos les llaman CDR. Y otros incluso los omiten, como en este caso que no hay sujeto. En la mayoría de los artículos se habla en plural. Y así se asocia a todos los manifestantes con una acción concreta. El significado de los verbos también puede cambiar la perspectiva de los hechos. No evoca lo mismo lanzar que atacar o disparar. Otros verbos se usan para indicar intención o responsabilidad. Hay otras formas de tratar la responsabilidad. Por ejemplo, en este caso, el herido en el Prat sufre estallido de globo ocular compatible con una pelota de goma. La responsabilidad del policía que dispara se sugiere detrás de la pelota de goma. O se afirma por un impacto de pelota de goma. Otras veces, las personas responsables están escondidas detrás de la palabra cargas. Y a veces, directamente se elimina a los responsables de la acción. Esto me recuerda las pocas palabras que se usan para denominar a los policías. A menudo no aparecen como personas, sino como furgones, helicópteros, cargas o pelotas de goma. Así se consigue no personificar a los policías, tal vez para restarles responsabilidad o tal vez para no empatizar con ellos. ¿Dónde están las otras verdades, otros personajes y otras formas de ver los hechos? Agrupé por temáticas las fotos de los titulares de los periódicos que analicé. Los artículos tratan de disturbios, de violencia, protestas y, en menor medida, de manifestaciones y huelgas. En la mayoría de periódicos se narra sobre grupos de gente que violentan a la policía y cómo la policía se ve obligada a defenderse. En otros periódicos se habla de la brutalidad policial, de las agresiones de los policías a los manifestantes. Se hace un relato de violencia donde predominan dos versiones. Manifestantes atacan, policías se defienden, o policía ataca, manifestantes se defienden. Narrar así reduce la historia a unos buenos y a unos malos. Pero ¿cómo convencen los textos al lector de quiénes son los buenos y los malos? ¿Sobre quién se ejerce la violencia y quién se defiende? Algunos artículos usan figuras retóricas para producir miedo. Un artículo de OK Diario comenzaba. Los radicales separatistas se están preparando para bloquear Cataluña y provocar una grave crisis al Estado. Uno de los movimientos que preparan es el cierre de todas las vías de acceso a la región con una consigna, que nada ni nadie entre o salga. Mientras que otros lo hacen para presentar a los personajes, como el del periódico VilaWeb. Ya son aquí. Los jóvenes ya son aquí. Los que no tienen nombre ya son aquí. Los que no cercan fama ya son aquí. Los organizados en silencio ya son aquí. La desobediencia civil y la lluita no violenta ya son aquí. Encontrar quién despierta empatía en los artículos me lleva de vuelta a la dicotomía entre manifestantes y policía. Me lleva a pensar que son representaciones que confirman las versiones más repetidas. Al encontrar mayoritariamente sólo dos versiones de los hechos, quise hacer un experimento. Utilicé los 924 artículos para programar un sistema de inteligencia artificial que descubriera patrones y fuera capaz de generar nuevos textos. La inteligencia artificial funciona a través de procesos estadísticos. Ha aprendido qué palabras es más probable que estén cerca de otras. Sin embargo, los artículos generados no resultaban creíbles. La manera en la que utiliza a los protagonistas crea realidades paralelas que rozan el absurdo. Mientras que en la noche de ayer se produjeron fuegos artificiales, los manifestantes han quemado más de 2,4 millones de euros los objetos al interior de la recinto. Las tiendas serán siempre nuestras, han declarado, in noticias. De hecho, pensé llamar a esto periodismo del absurdo. Los mozos de escuadra han decidido que se les siga sin la cara. La policía autonómica se ha quedado en casa con sus padres. Pero no todas las versiones me parecían tan surrealistas. Algunas me permitían reflexionar sobre la representación de la violencia. Los artículos generados por la inteligencia artificial rompen con las dos versiones hegemónicas que reflejó la prensa. No siempre encuentran los dos mismos grupos enfrentados. Donde ha habido enfrentamientos entre los antidisturbios de la Policía Nacional y los mozos de escuadra. Uno de los manifestantes ha lanzado todo tipo de objetos contra los manifestantes. El independentismo ha detenido a un manifestante. Cambian los roles. Los CDR han arrestado a un policía nacional de la zona. Son infiltrados, han dicho ahora somos compañeros de la policía, han afirmado desde fuentes de los manifestantes. Para la inteligencia artificial manifestantes y policías están cerca semánticamente. Ha aprendido que los verbos adjetivos y sustantivos que los acompañan ocupan el mismo espacio. Son muy parecidos. Y por eso no los distingue. Utilicé algunos de los artículos generados por la inteligencia artificial para hacer una simulación de la portada de un periódico web. Estos artículos me permitieron imaginar realidades que podrían ser verdad. Me invitaron a cuestionar la lógica y a posicionar las verdades en otros lugares. Por ejemplo, lugares donde las ideas de Estado y de violencia son más complejas contradictorias y a la vez complementarias. Romanticemos una nueva situación para que tenga que ver con la independencia y estamos dispuestos a decir todo porque la sentencia no es nada, ha dicho. Anoche el Estado ha asegurado que no ha hecho nada. En su integridad al Estado la libertad no es muy profunda. La violencia no violenta que tenemos en común con los hechos, ha señalado el Estado. esto me lleva de vuelta a una idea. Siempre hay distintas versiones de los hechos. El periodismo es un reflejo de esas narraciones. Vuelvo a los artículos que he analizado. A lo mejor no tengo que cuestionar al periodismo, sino a mí mismo. He necesitado los artículos de la inteligencia artificial para plantearme otras versiones de los hechos. y esto me lleva a pensar que los medios que consumo refuerzan mis convicciones. ¿Y si la prensa refleja las versiones que le demandan sus lectores? ¿Nos cuestionamos lo suficiente a nosotros mismos o solo buscamos reafirmar nuestra opinión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén. Amén. Amén.